Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Jean y hoy les queremos compartir 3 claves para perder grasa en el gimnasio de manera general Si llevas tiempo siguiendo un programa para perder grasa corporal, no es extraño que notes un estancamiento en tus progresos ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la pérdida de grasa se debe a un déficit calórico? Es decir, el organismo quemamos calorías de las que ingerimos Pero conseguir ese resultado no es tan sencillo como parece No basta con comer poco y moverse mucho Ya que nuestro organismo cuando entra en déficit calórico y tiende a ralentizar el metabolismo para gastar menos Por eso, al comenzar a hacer ejercicio y dieta perdemos peso fácilmente, pero tendemos a estancarnos ¿Qué podemos hacer entonces? Esta es una pregunta que sufre en muchos gimnasios y que me hacen mucho por redes sociales Entonces les vamos a dar las 3 claves para que corrijas esto Entrenar la fuerza El primer punto que debemos tener claro es realizar un enfoque adecuado a la hora de adelgazar Para ello, nuestro objetivo debe ser la pérdida de grasa y no la de peso en sí misma De hecho, puede darse la situación de que estemos perdiendo grasa y no estemos perdiendo peso Al tiempo que vemos como se reduce nuestro volumen corporal Si esto sucede es que vamos bien encaminados Ya que paralelamente estamos desarrollando nuestra masa muscular Eso es positivo porque un músculo más tonificado eleva el metabolismo Combatiendo lo lento que hace el déficit calórico Como segundo punto tenemos entrenar HIIT Está científicamente demostrado que es el método más efectivo para quemar grasa Se basa en incrementar la intensidad, por ejemplo, haciendo sprints de unos 30 segundos de duración En las sesiones de running, ciclismo o al nadar Este método se diferencia de otros en el impacto que provoca en nuestro metabolismo Una vez ha terminado el ejercicio Ejercitándonos de esta manera, el gasto calórico que realizamos para recuperarnos del esfuerzo Se eleva en las horas posteriores a la sesión de ejercicio Además, este exceso de gasto se centra más en las grasas a medida que vamos acumulando entrenamientos en este formato Como tercer punto tenemos variar el entrenamiento Un programa que se efectivo al principio puede dejar de serlo Porque nuestro organismo ha ido optimizando su funcionamiento a través de adaptaciones Ejemplo, al final de esos 40 minutos corriendo 3 veces por semana te permitirán ir perdiendo grasa Pero tal vez en 4 semanas esto deje de funcionar Por lo que ir modificando las estrategias cada 4 o 5 semanas puede ser una buena opción Estas 3 claves son para que las apliques como tal en el gimnasio o en tu centro de entrenamiento Ya la cuestión de la dieta, que es la cuestión más importante Estaremos hablando en un próximo video Entonces espero que les haya gustado este Que dejen su like, lo compartan en sus redes sociales Y nos vemos en Cesar Jim 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 Y nos vemos en Cesar Jim